Gracias Gracias Hoy No mames wey, de tapachula El sol lo dejó hecho mierda wey No mames que rico No mames que rico Eh se explota Supongo que tendrás que ir directamente a web Busca a web Lo quedé bien Por si la conecte mal Es con F Es con F Ese queda R wey Te odio Alexis Eh pero Cómo los confundes si no juegas ninguna otra cosa wey Es que Ahorita wey me dijo Para reparar tu arma con R wey Y se le quedo Se le quedo pegado a eso wey Se le quedo que la R wey Mua Mira 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 Lo voy a tirar del puente 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 Fallaste, atrás de ti El hijo no me dejó wey la guerra no, déjame tirarnos de puente esta muy alta la puta barda ¡ELESAPARECIO! ¡YAMANECO! ¡ANDO ES UTIÉS! me voy a matar no mames me esquivo wey mi arma se cayó del puente te odio Alex neta Cada vez que te volteo a ver estás más al borde de la muerte Te voy a caer del puente si me estuvo, güey Por encima de los carros ¿Qué hiciste, güey? ¡Oh, es que me están comiendo, güey! ¡Pase por encima de los carros, cabrón! Ya me caí, te dije... Encima de los carros, no es encima del puente ¡Puta madre, Alexi! No, 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 te la mueres No, 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 o sea, en el sentido de que siento que no corro tan rápido como no normalmente Creo que de aquí a allá sí llego, ¿eh? ¡Ay, nos pasamos, idiota, nos pasamos! ¡Ah, no, amor, él! ¡Qué bueno que no lo intentaste, güey! ¡Qué bueno que vi el mapa antes de esta mamada, güey! Yo creo que de aquí a allá sí llego ¡No, mames, estoy bien lejos! ¡A caminar, Alexi, a caminar, cabrón! Espérate, ¿qué estás esperando de morir, te ves? ¡Espérate de morir, no, 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 no! Y luego, ¿no tenías petardos? Porque te los gastaste todos en el túnel, güey? Buena pregunta, ¿cómo llegamos hasta allá? ¡Pendejo, güey! ¡Dirección puesta! ¿Habría que bajar por otro sentido? ¿Ves bolsas de basura allá abajo? ¿Ves lo que estoy buscando? ¡Checa, yo tengo puntos de habilidad sin gastar! No que yo sepa... No, a lo mejor en el agua... ¿Irra? ¡Mande! A lo mejor en el agua... ¿Quieres probar? ¡O sea, me tiro al agua! Pues, es la única opción que... O sea, hay que me imagino... ¡Tírate, no te dice...! ¡Ah, ya sé por dónde, Irra! ¡Regresemos, güey! ¡Fusión el agua! ¡Fusión el agua! ¡Estaba completamente dispuesto a morir, güey! ¡Qué cagado! Porque... Te dije... ¡Uy, apenas llegaste, güey! ¡Viviendo, regresemos! Y de repente volteo, güey... ...y cayendo el vato. Otra que explota Mira esto, George, mira esto Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Ah, ya sé qué habilidades Ah, uno que explota Güey, corre Si ven un zombie clavado con un cuchillo Me avisan El cuchillo es mío Hola Cúranme Va por alguien, va por alguien Va por alguien Ayúdalo Ayúdeme tú, pichioches Yo estoy buscando esto para que no tengamos que Estoy luciando, güey Estoy luciando para que ustedes tengan que luciar después No, güey, porque nos dé Purita, güey Vente, Alexis Hijo de puta Estoy matando wey Va a explotar eso wey Ameno ¿Me lo vive? No Tengo tu bolsa ¿Por qué no fuiste tu por ahí? Dime lo que te está Te vas a hacer una Una meta Te juro Dios Entrate prisa por favor Más les vale no perder mi martillo dorado eh Porque no tengo otro Wey Pues no lo haces cabrón Pero Ok ¿Por qué no? ¡No mames mi martillo! ¡Alexis! Pindigo ¿Dónde vas? Aquí está Uhhh lo han conseguí Wey Que puto alivio cabrón Mejor te lo mando por ahí aunque wey 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 Oh, hay uno suspendeos que no está wey Falle, aguanta ching ching, jing, 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 jing jing, jing 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 Es cierto, sí le di. Explotó, 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 sí le di. Ah, necesito recuperar las armas. ¿Otro que dispara? Crane, ¿dónde estás? No sé. A medio camino, supongo. Vale. Necesito que te desvíes rápidamente. Ah, ¿por qué? Hemos perdido contacto con una de nuestras patrullas cerca del mercado. ¿Y a mí qué me importa? Ahora te importa. Búscalos, o no te molestes en volver. No, 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 no. Uno que escupa. Güey, perdí el martillo. Esta madre. Verga. Eres un pendejo, güey. Ya sé, güey. ¿Abriste el cofre? No, ¿dónde está el cofre? Cabrón. Hijo de puta, pero abro tú. No puedo, no sé. No sé. Pues aprende, cabrón. No. Dale, güey. No tengo llave. Tú tengo una, güey. Dale ahí, diseños, y viene una madre llamada Gansúas. Realmente un chingo, güey. Como Laura, hijo de puta. Ahí te dice, con el mouse lo mueves y con A intentas darle vuelta. Si vibra, no es ahí. ¿Y qué, lo suelta o qué? O sea, tienes que hacer que gire toda la cerradura, güey. ¿Nunca has visto una mecánica de forzar cerraduras, hijo de puta? Te odio. Ah, ya me quedé sin llave, güey. Es lo sé que ni tiene que intentarla hasta que... Me quedé sin llave. Puta madre, hermano. Yo fallé como chavalico. No puedes entrar a casa, güey. Hay varios juegos que usan la mecánica de forzar cerraduras, güey. No, güey. No es igual, güey. ¡Holo, verga, güey! ¿Según yo, sí? Está... El chiquillo. ¡Mis armas, mis armas, mis armas! Aguanten, aguanten. Ahí tiene una pala mía en la cabeza. Ahí está. Siento que ya se va a tener que enfrentar a la gente. Sí. Cocaína. ¡Cabrón! ¿Ya me mandaste dos putas visiones? Y no me diste ni madres. ¿Cómo? No. ¿Cómo? Así que de yo, güey, no escuché nada. Yo digo que hay que verlo, güey. Ahorita no vas a poder, güey. Se nota que aún no has tomado ninguna decisión. Yo creo que en algún momento si no te vamos a chingar, cabrón. ¿Serás un perro y salvarás a los habitantes de la torre? Hay que pasear, ¿no? A un hombre y... A ver, güey. ¿Sabes? Estando cerca de ahí voy a traer uno. Y ten la linterna lista, cabrón. Ok. A la hora que se te dan un chingo de puntos, eh. Por matar zombies a esta hora. Ok, ya la tengo. ¡Otro! ¡Otro! jajaja me fué, me fué, me fué, me fué, me fué helluverga, güey era otro distinto, cabrón si, güey, te apareció de la nada o, desaparecieron todos f***, tu chico de capitidad, güey atraelo, atraelo, atraelo oh, se mureo ah? Lo empujé a unos picos. ¡Ey, otro, otro ahí enfrente! ¡No, no, no, güey! ¡No, no, no! ¡Dónde vas! ¡Se va corriendo, güey! Es que acabó el... Noche superada. Güey, lo alcanzo. ¡Hijo de su perra madre! ¡No mames, güey! ¡Oh, ahí sí! ¡Ey, tenemos una trampa lumínica acá, güey! ¡Qué pendejos! Güey, si tuviera un arma equipada... ...lo mato. ¿Un arma en qué sentido? ¡Cualquier arma! ¡Lo alcancé! ¡Lo maté! ¡Oh, oh, oh! Güey, no vi que era un explosivo y le aventé un arma muy cerca. ¡Aaah! ¡Va a tener que ir corriendo, güey! ¿Por qué no lo pueden abrir, güey? ¡Qué pedo! Porque... No sé cómo, güey. ¡Hijos de puta! ¡Ah, esa cosa! ¡Hay que entrar por la alcantarilla! ¡Pueden seguir arriba por la alcantarilla, güey! ¡Aquí abajo! ¡Hijos de puta! ¡Solución de problemas básica, hijos de puta! ¿No vieron la alcantarilla? ¡No entramos por ahí, güey! ¡Ay, mira! ¡Ni siquiera va a llegar a nada, güey! ¡Aquí es, güey! ¿Por qué no vienes antes, cabrón? ¡No te creo, cabrón! ¡No te creo, cabrón! ¡No te creo, cabrón! ¡Alcantarilla! ¡Aca! ¡Chíngatela! ¡A ver, va! ¡Vengan a ver, vengan a ver, güey! ¡No, güey! ¡Ya, abro ya! ¡Para que estrenemos, güey! ¡Bueno, apúrense, pues! ¡Ah, es que! ¡Ah, es que mira! ¡Dice abre la compuerta principal de distribución, cabrón! ¡Y te dice que es ahí arriba! ¡¿Cómo que es ahí arriba, cabrón? ¡Hola! ¡Se nos salió, chí, güey! ¡Qué le absorba los, vergas! ¡Qué hora de su madre, güey! ¡Puta madre! ¿Es que nada, ¿hasta ya? ¡Sí, güey! ¡Puta madre, güey! ¡Solución de problemas básicos! ¡Solución de problemas básicos! ¡Vamos, que soluciona problemas! ¡Güey, mira, 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 mira! ¡Ah, perra! ¡Tiene escudo! ¡¿Qué quieren yo, ché? ¡No, mami, no, no! ¡A la verga a todos, güey! ¡No, a mí lo despego, güey! ¡Oh, sí! ¡Estoy absolviendo brigazos! ¡Aguanta, se va a romper esta cosa! ¿Será que me puedo subir a algún lado, güey? ¡No! ¿Estás subido? ¿Estás rápido? Es que mi arma hace mucho daño. ¡Buen! ¡No! 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 ¡No!